Ella es dueña del amor En un cajón Y ella reza un lema ya en su corazón Que está en un algo imprudente es por amor Y aunque estira mezcla el llanto y la razón Porque es suegra, amiga y madre Y lo vive con pasión Y ella reza un lema ya en su corazón Que está en un algo imprudente es por amor Y aunque es dura mezcla el llanto y la razón Porque es suegra, amiga y madre Y lo vive con pasión Y ahora desde Miami La sin igual Victoria Maldonado Querido público, ahora sí continuamos con nuestro caso del hijo desagradecido Porque esto es... Señor, ahora sí va a dejar su posa de víctima y va a contestar Conteste Dígame si es verdad lo que dice su señora madre Es cierto Que usted se casó, llevó a su mujer a vivir a su casa Y apenas una semana después, señoras y señores ¿Vetió a su viejita a vivir en un geriátrico? Sí lo es No, un momento, un momento, doña Victoria Yo no quería hacerlo, realmente no era mi intención Yo le hice fue porque le estuve haciendo caso a mi esposa Mami, perdóname, yo no quería, te lo juro que te amo Deja la lágrima de cocodrilo y vaya y dale un abrazo a su madre Pídale perdón ¡Abracé al puro hombre! ¡Eso! La conclusión de esta historia la veremos después de comerciales Solo en minutos Eso era lo que tenía que hacer Chino Muy bien, lo felicito Marce, ¿tú qué haces acá? Todavía faltan un par de salidas, pero como lo han visto... Marce, te felicito, cuñada, está espectacular todo Todo te quedó divino Gracias ¿Marcelita? Hola, mamá Qué hoja hermosa mía, ¿cómo está? ¿Cómo le fue lo del desfile? Cuénteme, ¿qué pasó? Bien, bien, muy bien, aquí estamos, ya casi acabamos Ay, mi amor, usted no se imagina cuánto me gustaría Estar allá acompañándola al lado de ustedes, sus hermanos Sí, mamá, mamá, ya sé el cierre, te tengo que colgar Sí, entiendo, mi amor, entiendo, nada, que le siga yendo muy bien Y dígale a sus hermanos que los quiero mucho Ay, que no se les vaya a olvidar el día de la madre, bueno No, ¿cómo se te ocurre? Ese día nos comunicamos Un beso, chao ¿Salió todo bien? Sí Estabas hablando con tus hijos, ¿no? Con Marcevita Ay, sí, ¿cómo salió? Decíle, cuénteme No, pues no se ha terminado, pero dice que todo está saliendo muy bien Se oyera la cantidad de gente que se oía y... Aplausos, todo eran aplausos Ay, no sé yo No, mi amor, esos muchachos me hacen una falta ¿Otro ataque de higitis, Vicky? ¿Otro? No, el mismo que tengo desde que dejé Colombia y me tengo que venir a trabajar para acá Ay, bien para acá Bueno, gracias Sí, llamó, fue una llamada súper corta, estábamos en el cierre Pero lo bueno es que llamó y lo preciso que está pasando todo esto Sí, pero estaba triste, obviamente Felicitaciones, Marce ¿Quién estaba triste? Bueno, pues mi mamá, que llamó antes de que se terminara el desfile Sí, tenía voz de aburrida Bueno, pero con toda razón, ¿no? El hecho de estar tanto tiempo lejos de la familia no es fácil Pero sí muy sano A ver, no me miren así Pero el hecho de que ella esté allá significa que nosotros podemos estar aquí como una familia tranquila y feliz Y no es que yo no quiera a mi suegra, no Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Dime Ah, ah, ahorrate las explicaciones, ¿sí? René, ¿tú por qué llegando apenas hasta ahora? Oye, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? No, nada, nada René Estoy, estoy un poquito nervioso, pero bien Nervioso, ¿como por qué? No, pues, tenemos problemas ¿Quiénes tienen problemas? ¿Ustedes dos? Sí, también O sea, a ver, los dos tenemos problemas Chinazo, usted también, Margie, tú también, usted también Y bueno, bueno, no, usted no... Chinazo porque usted es chiquito y no entiende estas vainas Alón, ¿qué hombre usted qué hace llamándome en este momento? Ella sabe exactamente lo que tiene que hacer Pues claro que sí, yo mismo la entrené Seguro No hay nada que se haya quedado sin ensayar Con mucho ojo Mire, hombre, confíe en mí Que después de esta, Victoria no se salva No alcancé a llegar al desfile porque estaba reunido con el pisco este Con el... con el comisionista de bolsa que me estaba, pues, contando las vainas Lo que había pasado y... Nada, las acciones estas que invertimos la plata de esa vaina Eso se desplomó, esa vaina Se desplomó, ¿es qué? A ver... Las acciones, ¿no? Digamos, de 100 pesos que metimos por acción Perdimos 75 pesos ¿Qué? Yo les dije, les dije que no confiáramos en este individuo Les dije, no confiemos en este petardo Es que se los dije, ¿cuántas pesas? René, tú nos dijiste que invertir en estas acciones iba a ser algo seguro, entonces No, no, Margie, es que era seguro Pero... Pues nada, Juanca, pues pucha, esto es un negocio bursátil La borsa se mueve, está en perpetuo movimiento Hoy funciona una vaina, mañana se cae, en el exterior algo revienta, aquí se desploma, ¿me entiendes? Nos caímos Así, eso es un problema, gravísimo No, 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 tranquilo, yo ya tengo toda la vaina súper bien pensada, ¿ok? Perdimos 75 pesos, nos quedan 35 pesos por acción ¿25? ¿25? Sí, 25, 25, 25, pucha, bueno, ahí hay plata, ¿me entiendes? Nada, yo tengo un amigo mío, un pisco, ¿me entiendes? Que se está inventando una vaina buenísima con unos electrodomésticos Que usted compre los electrodomésticos, invierte la plata en esa vaina, televisores, neveras, lo que sea Después como al año se lo devuelven y además usted puede invertir... No, René, no, 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 no La vaina que se haces con plata que se va metiendo y va ganando No, René, perfecto ¿Qué está más fácil? Sí, es una maravillosa idea ¿En serio? Sí, me encanta ¿Y qué vamos a hacer con los proveedores cuando los vengan a la casa? Ya, 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 ya ¿Cómo así? ¿Cómo así que los proveedores? ¿Es que acaso no le había pagado ya a los proveedores? Ya, 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 ya. A ver, René, René, las ganancias de la inversión en la que tú nos metiste era la plata que teníamos que pagarle a los proveedores. Adiota. Ay, hijo de poche. Entonces, ¿qué preguntarás? ¿Qué hacemos? Totalmente cierto. Desde Miami, con la doctora Victoria Maldonado. Muchas gracias. ¡Buenas noches, querido público! ¡Buenas noches! Hoy les traigo otra de esas historias de la vida real que nos harán pensar, sufrir, pero que sobre todo nos van a dejar una enseñanza, ¿cierto? Esa es una historia de la vida real porque esto es... ¡Totalmente cierto! Exactamente. No se diga más. ¡Que pasa la suegra! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! De esta señora dicen que es el terror de las nueras, que es un monstruo que las tiene subyugadas viviendo en un régimen de terror a merced de sus caprichos y de su mandoneadera. ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pero, ¿será que esta suegra es tan cruel como la pintan? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Lo vamos a saber después de la pausa. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! es celebrarle a la Vicky Tenis su Día de la Madre como a ella le guste, ya. Claro, ella en Miami y nosotros acá en Bogotá. No, es que esto es una demostración del poder que ella tiene para decirnos, como siempre, que ella es la que manda y que puede hacer lo que le da la gana. ¿Tú crees? Tampoco, Margarita, no, tampoco. ¿Tampoco? A ver, René, ¿a quién le gusta esta comida gracienta? A ella. ¿Y ella está? No. Entonces, ¿quiénes se la tienen que comer? ¡Ay, nosotros! ¡Qué absurdo! Ay, es que además, Marce, mira, la casa me queda oliendo como a fonda de pueblo gracienta. Oye, tampoco, es un detalle y además no nos cuesta nada. ¡Ay, por Dios! No nos cuesta nada, no nos cuesta nada, claro que nos cuesta, y más en la situación en la que estamos. Ya, por favor, este no es el momento para hablar de eso, ¿sí? ¿Qué voy a? Usted no se imagina cómo es esto, doctora. Esa señora nos tiene encerradas. ¿Encerradas? ¡Encerradas, señoras y señores! O sea que es cierto que esta señora ha puesto alambre de púas en los muros y que la casa la ha convertido en una cárcel, ¿o no? Sí, doctora, eso hizo. Querido público, lo crean o no, esto es... ¡Tutamente cierto! Ahora sí, que se defienda a la suegra. ¡Sí! Señora, ¿usted por qué hacía esto? Yo lo hice por ayudar a mi familia, solamente por eso. ¡No! 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 Sigan y se ponen allá detrás del sofá, háganme el favor. Sí, sí, claro. Y yo nací ayer. Va a pasar lo mismo de todos los años. ¡Nos va a llamar! No, no va a pasar lo mismo porque esta vez vamos a hacer una teleconferencia por internet. ¿Ya está listo, Memo? Listo, papá. Ya solamente falta que la abuelita se conecte. Eso, vamos, ven. Vamos a sentarnos. Yo creo que los mariachis... Un poquitico para allá. Ah, por ahí, por ahí está bien. Eso es, eso. ¡Cóntese! ¿Lista? Lista. ¡Hola, mis amores! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola! Te trajimos de todo lo que te gusta. La fritanga, la fritanga, la fritanga. Donde te gusta, que es liciosa, que te gusta comprar. ¡Ay, carajo! ¡Vamos, mamita, chupacobres, que hay que más mucho! ¡A ti te gusta! ¡Eh, sí, ya, eh! ¡Ginexio, gracias! Ustedes sí no tienen imaginación, ¿no? Todos los años la misma joda. Mariachis, mariachis, mariachis. ¿A ustedes no se les ocurre que a su mamita le gusta, no sé, su vallenatico, su bambuquito? Bueno, si quieres, el próximo año te traigo vallenato, mami. Sí, para el cumpleaños, Vicky Stenis. Bueno, no importa. Lo único importante es que estemos unidos, que toda la familia esté reunida. ¡Uy, tan divina mi familia! ¡Un momentico! ¿Qué es esa cucho tan pechosa que yo estoy viendo ahí? ¡Eche mi memito! ¡Está hermoso, mi amor! ¡Venga, le doy un pico! ¡Qué lindo está! ¿Y si se me han cuidado? Bernie, ¿recibió la vaina esa que le mandé para las hemorroides? Eso no lo... Oiga, le cuento que eso aquí es lo último en Guaracha. ¿Y usted, mi Marcia? Me imagino que se estrenó las tangas comestibles. ¡Son un ídolo! ¡Ay, mamita! ¡Hágale! A ver si se nos hace el milagrito de la nietecita. Mejor dicho, yo quiero esa nietecita, pero la quiero ya. Ma, por favor, puedes dejar de ser tan imprudente. ¿Yo soy imprudente? Ahora resulta que yo soy imprudente porque quiero ayudar a mi familia. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Y Juanca dónde está? Bueno, Caro, vamos a hablar con mi mamá si los demás no quieran, ¿cierto? No creo que se vaya a molestar, o por lo menos no tanto. Lo que tú digas, mi amor. ¡Juanca! Casi no llegan. Tu mamá está regada preguntando por ti. Hola, Caro. Nos hizo tarde, pero vamos y enfrentamos esta vaina de una vez. No, 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 un momentico. Piensen muy bien las cosas. Tú sabes tu mamá, cómo es contigo, y sobre todo con los antecedentes que hay con Carolina. Sí, pues justamente eso es lo que queremos aclarar, que Caro y yo estamos juntos y que desde que estoy con ella las cosas han cambiado. A ustedes les consta, ¿no? Cero rumba, cero vicio. ¿Cierto, mi amor? Sí, ardillita. Ajá. Es mucho pedir que nos reunamos un día al año, el Día de la Madre. Entonces no sean hipócritas. No me celebren nada, no me celebren el cumpleaños, no me celebren la Navidad, no me celebren el Día de la Madre, no me celebren nada. Ya yo veré con quién la paso. Era sola porque qué pasó. Mami, no digas eso. Tú sabes que todos te queremos. Si me quisieran, no me hicieran eso. Esto es lo único que yo les pido, lo único. Y de eso son capaces. ¿Por qué? Mamá, qué pena llegar tarde, familia, como van. Te tengo una noticia increíble. Espérese, papito, que ya me toca grabar. Después me cuentas, ¿sí? ¿Te acuerdas de...? Bueno, familia, nada. Me encanta haberlos visto. Así sea este ratico cortico. Ustedes saben que mamita trabaja mucho, ¿cierto? Sí, mamá. Que Dios los bendiga, que la Virgen me los proteja en un pico bien grande. Comenzado, señora Victoria. Los adoro. Los quiero mucho. Bendición. Los amo. Los adoro. Chao. Y seguimos con nuestro caso de la suegra nazi. Sabemos, señoras y señores, que ayer esto parece mentira. Mira, a mí no me vengas a amenazar. Es que no me diga una amenaza. Vengo a contarle a todo el mundo que este programa es falso, es una mentira, y tengo pruebas de eso. ¿Qué, Bobby? ¿Cuál es el escándalo? No tengo idea. Él dice que es un periodista del Latin Today, pero... Y tengo pruebas de que todo lo que se dice en este programa es inventado. Ay, ¿qué, qué? Sí, señora. Todos los casos que pasan en este programa son armados por este señor, el productor, y usted. A mí me sacan de este problema, yo no tengo nada que ver. Un momentico, yo no voy a permitir que usted diga toda esa sarta de mentiras, ¿me oyó? Mentiras. Mentiras son todos estos casos que usted paga y arma para poder subir el rating, sino que lo diga la señora. Dígalo, señora. No, para que lo diga, yo no tengo nada que esconder, ¿cierto? ¿Le pagan o no le pagan a usted? Señora, por favor, siga. Diga lo que tenga que decir. Sí, es verdad. Por favor. ¿Y quién le paga, señora? ¿Quién la contrató? Victoria, ¿qué fue lo que le pasó? En este momento no quiero hablar absolutamente con nadie. Victoria, lo mejor es que se tranquilice, por favor. ¿Cómo fueron capaces de hacerme una cosa como esta? Tantos años al lado de la gente, tantos años preocupándome por ellos, por sus vidas. ¿Cómo se les ocurre pensar que yo pueda comprar un testimonio, por favor? Ellos me van a dejar las cosas así, van a iniciar una investigación. Renata, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Usted sí cree en mí? Por supuesto que sí, solo que... Solo que prefiere juzgarme, igual que todos los demás, antes de darme la oportunidad de expresar mi versión de los hechos, ¿cierto? ¿Pero sabe qué? Yo les voy a demostrar que no soy una embaucadora, ¡se los voy a demostrar! ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer? Mi única relación con este programa era la gente. Roto ese vínculo, no tengo nada que hacer aquí. Tengo que mirarme hacia otra parte. Hacia dónde está la gente que verdaderamente me necesita. Qué pena. No, 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 no. Qué pena, señora, pero sin los zapatos adecuados usted no puede estar acá. Señora Vicky, qué pena no la había reconocido. ¿La puedo ayudar en algo? Siempre, toda la vida me criticó todo, que cómo me peinaba, que cómo caminaba, que cómo hablaba, todo. Marci, ¿no te parece que estás exagerando un poquito? Ay, sí, a ver, ¿algún amigo mío le gustó? ¿Alguna amiga? ¿Algún novio? Pero, ¿cómo no? Si se conseguía puro petardo. No, es que ni la carrera que escogí, ni el peinado que me hice para el grado, nada, absolutamente nada le gusta. No, puñefe, pero piensa que a lo mejor ella lo ha hecho siempre pensando en lo mejor para ti, ¿no? No, ella a mí no me ha querido, o al menos no como ustedes dos. No, 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 digas eso, Marcela. Bueno, ya, ya. Terminado el tema, nos vamos a calmar, ya pasó. Y agradezcamos que solo son dos veces al año y que ella vive por fuera. ¿Qué tal que viviera en Colombia? ¿Será que algún día va a regresar? ¿Y usted sí vio el programa? Sí. ¿Qué piensa? Yo la conozco hace mucho tiempo, así que no creo para nada lo que dice en ese programa. No, no lo crea, porque la verdad yo nunca haría algo tan bajo. ¿Sabes que ni siquiera siento rabia? ¿Qué sientes como con una decepción tan profunda? Este programa le he dado todo, todo, alma, corazón, tiempo, vida. Yo le juro que yo fui honesta. Yo por venir a hacer este programa abandoné mi país, mi gente, mi mundo. Abandoné a mis hijos. Hasta un amor abandoné. Para que esto ahora termine de esta manera no puede ser. ¿Y qué le gustaría hacer? Pues... si pudiera devolver el tiempo atrás, jamás abandonaría a mis hijos. No los ayudaría a crecer, los acompañaría, los ayudaría a ser felices. Eso sería el cariño. ¿Y qué le gustaría? ¿De pronto aún está a tiempo? ¿Usted cree? Victoria, ¿quién te va a ayudar a ti ahora? Mira este balance. Míralo. ¿Usted sabe que yo de esta joda de números no entiendo nada? Tradúzcame eso. Te lo voy a decir. Estás quebrada, Victoria. Y lo peor es que no tienes trabajo, no tienes recursos, no te puedes mantener ni tú misma. Pero espere yo. Yo no pensé que la cosa fuera tan grave. Es muy grave. Porque es que además nadie me va a contratar después de este escándalo. ¿Qué hago? No puede ser. Ha sido más jodida. Venga, hágame caso. En serio, hágame caso. Mire, mire que aquí el locutor acaba de decir que van a pasar un programa de la mamá de don Bernardo. Ay, a ver, Miriam, deje de ser tan canzona que nosotros no vemos este tipo de programa. Esta noche, en Escándalo, la historia de la presentadora Victoria Maldonado, que usaba fraudulentos testimonios de falsos invitados en su programa para subir el rating. ¡Caliche, mijo! ¡Caliche, sí huyó! ¡Dejen de estar haciendo porquerías, caray! ¿No oyeron la noticia? Yo me vine rápido, apenas me enteré. ¿Pero qué, ma? ¿De qué está hablando? De Victoria, de la loca esa arrebatada de la Victoria. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con Victoria? No se han enterado. Pues, imagínense que parece que se armó un escándalo en el programa de televisión que ella tenía por allá en los Miami. Parece que le estaba pagando plata a la gente que se presentaba ahí para inventar cuentos. No, no, eso no puede ser, Victoria. Sería incapaz de hacer una cosa de esas. Ay, incapaz o no. A mí lo que me da miedo es que le dé la ventolera por devolverse y ahí sí nos fregamos. Ay, qué cucha, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pues, yo no estaría tan segura. Más bien, pónganse a las pilas a casarse, porque esa mujer es capaz de dejarla a usted vestida y alborotada. Ay, qué más. No hable así de Victoria que es la mejor amiga de Viata. Ay, ¿cuál? Mejor amiga de Viata si esta le avionó el novio y ella se siente con el derecho de hacer lo mismo. Un momento, un momento, doña Prudencia, yo no me le avioné nada a nadie, no, tampoco. Mire, niña, yo lastimo mucho a usted, pero las cosas hay que decirlas claras. Y usted y todos sabemos que Victoria tuvo una relación antes con este que con usted. Así que, ojo, el que la hace una vez la vuelve a hacer. Y usted sabe perfectamente de qué hablo, ¿no? ¿Será? ¿Será? No voy a llamar a mi mamá. Pero ¿por qué tienes que ser tan terca, puñefa? Date cuenta de que ella en estos momentos te necesita, oye. Tenemos que llamarla para darle todo nuestro apoyo. No, en este momento debe estar histérica y yo no me voy a exponer. Además, o sea, no entiendo por qué tanto interesa en mi mamá. Porque me parece súper importante que ustedes logren resolver esa relación, ¿me entiendes? ¿Tú no te has puesto a pensar que a lo mejor es por eso que tú andas toda pues toda nerviosa y toda insegura? ¿Será? Yo sí creo en eso. Margie. Marce, tenemos que hacer algo. Estoy segura que después de esto a Victoria no le va a quedar de otra que devolverse para Colombia. No, eso no lo digas ni en chiste porque sería lo peor que nos podría pasar. ¿Qué hubo, suegris, con René? ¿Que René está hablando con Victoria? Aló, Juanqui, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, yo qué, me voy a saber qué está pensando hacer mi mamá. No, me tiene preocupado esta situación, Bernardo. Claro, claro, pobrecita mi mamá con todo esto. ¿Le cuento algo? Me devuelvo para Colombia. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? No, eso sí es la mejor noticia que nos puedes dar. ¿Qué noticia? Que tu mamá se devuelve para Colombia. Yo sabía, yo te lo dije que a Victoria le iba a tocar devolverse para Colombia. ¿Que mi mamá viene para acá? No puedo, Caro. ¿Qué pasa? No me puedo concentrar, no puedo dejar de pensar en el regreso de mi mamá y en cómo va a tomar la noticia de que tú y yo volvimos. Mi amor, ponle mente positiva y vas a ver que todas las cosas van a salir bien. Tu mamá va a aceptar lo nuestro sin ningún problema. Ay, carito, yo quisiera tener esa seguridad que tienes tú, pero aquí entre nos mi mamá no guardó una muy buena imagen tuya desde que nosotros terminamos como estábamos en el colegio, ¿te acuerdas? Le explicamos que las cosas no fueron como te las dijeron en ese momento, que yo nunca te fui infiel. Me parece increíble que apenas hasta ahora podamos solucionar todo. Mira, mi amor, todo en esta vida tiene su tiempo. Lo que yo sí me pregunto y me voy a seguir preguntando es quién se inventó todos esos chismes, porque si yo fuera mal pensada, pensaría que fue tu mamá, porque yo nunca le caí bien, pero obviamente no. Obviamente no, caro. Bueno. Bueno. Entonces, sigamos meditando. Mejor, sí, mejor. Mejor. Yo no sé cuándo me dejé convencer de Bernardo de sacar todos estos adefesios que siempre he querido votar y que me regaló mi suegra. Ay, no, no, Miriam, no me saque más cosas que eso está horrible. En este momento lo único importante, Margarita, es darle gusto a la Vicky's Tenis, complacerla y que se sienta bien porque nos guste o no, ella es la única tabla de salvación que tenemos. Sí, claro, salvación de algo en lo que tú nos metiste a todos y sí se metiera a Bernardo. Oh, momentico, momentico. No, señora, esa no fue mi culpa. Yo soy gerente comercial, no soy ni brujo ni adivino como para prever que las acciones de Brides & Company se iban a caer. Eso es un descalabro para todos. Ay, bueno, bueno, ya, ya. Lo importante es que estamos metidos en ese lío de cabeza y Victoria no tiene por qué enterarse. Amiga, yo pensé que usted se iba a quedar en Mediana a dar la pelea. Y no crea, muy pronto que voy a ir a limpiar mi nombre. Pero como no hay mal que por bien no venga, pues aproveché todo este lío para venir a ver a mi familia. ¿Sabe qué? La última vez que hablé con ellos lo sentí como madre. Ay, entonces tiene que llegar súper Victoria para salvar el mundo. A mí no me diga nada, ¿eso es el deber de toda madre o no? Sí, yo sé que sí. Ay, llegó el carro, señor, si me pone las maletas. Gracias. Ay, él está feliz. Ay, llegó mi consentido, es el más consentido de todos. Venga, papá, tan bello que está mi muñeco, pero no me llore, mi amor. Mi amor, papi, no, no quiero que llore más, ya mamá está aquí. Vamos, vamos, subámonos. Como es de sensible, ¿no? Una belleza. Lo importante es que, no sé, ella se vaya para donde Juanca. No, 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 en mi casa no hay espacio. No va a haber espacio, obviamente hay espacio, ahí le abrimos un campo. Que no, René, mi mamá se podrá quedar donde quiera, pero mi casa no es la opción, punto. Lo menos que yo quiero es incomodarlos, ¿no? ¿Qué dice la family? Welcome. ¿Qué es esto? Renecito, ¿cómo vas? De niña, hola, se quitó 10 años de encima hoy. Estás hermoso, qué bello, mi bebé. Juan, qué linda estás, bienvenida. Qué bello, Marce. También está muy linda, ¿no? No puedo creer. Hola, wey. Mi chiquito, ese nieto hermoso. Hola, Victoria. ¿Qué, Margarita? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú qué tal? Qué bueno verte, cómo te cambiaste el pelo, muy lindo. Ah, sí, esto es un hit en California. Por favor, me piden un taxi, es que me voy para un hotel. Claro, yo voy por el teléfono. No, 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 ningún hotel. Esta casa tiene cuarto de huéspedes y se queda ahí, mi mamá. ¿cierto? Porque toda la familia quiere lo mejor para mamá, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, no es muñeca. La cama es como chiquitica, ¿cierto? Bueno, mami, lo que pasa es que la única cama grande, grande, grande que hay en la casa es la mía, la nuestra. Ya. No, pues, de modo, ¿no? Ay, no, el televisor no es full HD y es como pequeñito, además. Pues, qué pena, suegra, pero eso es lo que hay. Miren, yo de verdad no los quiero molestar, yo creo que más bien me voy para un hotel, yo puedo estar cómoda, de verdad, yo les agradezco de todo corazón la amabilidad, pero no, yo me voy. bebé, yo me voy. te quedas en mi casa y te quedas en mi cuarto, ¿cierto, mi amor? ¿Qué? Hola, Viata. ¿Qué hubo? ¿Y usted no estaba en el aeropuerto recogiendo a Vicky? Sí. ¿Y qué? ¿Y si llegó o no llegó? Sí, si llegó, sino que se fue para la casa con el hijo. ¿Y usted por qué me pregunta eso, ah? No, por nada. Ay, no se ponga así tan prevenida. Usted sabe que yo soy firme y que cuando se presente la oportunidad nos casamos. Ah, claro, sí, lo que pasa es que esa oportunidad como que no se quiere presentar nunca, ¿no, Caliche? Pero yo ya le dije que nos casamos y para que se quede tranquila, si quiere, dígale a Vicky a ver si le interesa ser la madrina de matrimonio, porque imagino que usted ya le contó lo nuestro. ¿Qué hubo, Caliche? Uy, ¿qué hubo? Hola, muchacho, Yatica, ¿usted no sabe dónde están los libros de contabilidad? Es que el contador me los anda pidiendo y es que porque quiere hacer una revisión. ¿Una revisión? Sí, si yo no sepa qué carajo se la pasa revisando esos libros como si aquí alguien se fuera a robar algo. Don Chucho, Don Chucho, perdónenme, por favor, se lo suplico, le juro que yo no me la robe, yo solamente la tomé prestada, Don Chucho, por favor, perdónenme, perdónenme, que yo se la voy a devolver, Don Chucho, perdónenme. Sí, tan raro, ¿no? ¿Sabe qué, Don Chucho? Voy a buscarlos y ya mismo se los hago llegar, permiso. Buenas noches, suegrita. Ay, tan queridos ustedes, de verdad. Eso sí, si los molesto en algo me dicen que yo me voy para otro lado, no hay problema. Es que no, no, mami, no, no, al contrario, para nosotros es un placer, descansa. ¿Quién es el muñeco, Lorela, mamá? Venga pa' acá, venga pa' acá, ¿quién es el muñeco? ¿Quién? Yo, 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 yo. Ay, no, 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 eso es solo por esta noche, Margie. ¿Cómo lo sabes? ¿Se dijo que se iba? No, pero yo conozco a mi mamá y sé que no le gusta incomodar. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Acuérdate que lo estamos haciendo por una buena causa. Ay, sí, créeme que si no fuera por eso, ya estaría durmiendo en un hotel. Ay, por favor, ella es muy golpeada de Miami, Margie. Sí, pobrecita. Mira, ¿tú por qué no te das cuenta que ella lo que está haciendo es lo que ha hecho toda su vida, que es mangonear? No, no, ¿por qué tienes que pensar lo peor de ella? ella está aquí porque necesita a la familia, punto, porque le ha ido mal. Ay, sí, claro, para mangonear. No, ¿por qué siempre tienes que pensar lo peor de ella? Ay, mira, ¿sabes qué? Mejor durmámonos. Sí, durmámonos. En esta cama tan chiquita creo que no va a poder ni pegar el ojo. Cama que compraste tú para que durmiera mi mamá cuando venía de vacaciones. Ah, sí, ¿y la ves aquí? No. Está más bueno. ¿Sabes qué hay, Miriam? ¿Cómo amaneció, Juanca? ¿Y eso es todo lo que hay? ¿Y le parece poquito? Esta vaina es grasa encapsulada, Miriam. Ay, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer con tanta higiene? ¿Yo, mi amor? Pero que es esta belleza, por Dios. Ay, venga, bebé, y deme un beso. Pero eso no se puede quedar incompleto. ¿De verdad le parece? Claro, deberías darnos la fórmula. ¿Darnos? Sí. Ah, me imagino que se refiere a Margarita, porque jamón así está. No, yo hablaba de mi novia, mamá. ¿Quién, Gloria? No, yo ahora tengo otra novia. Ay, qué bueno, porque esa Gloria no me caía, pero nada bien. Mire, me moría por eso. Ay, qué rico, pero bueno, cuéntamelo todo. ¿Dónde lo conoció? ¿En qué lugar se enamoró de usted, corazón? Ay, Dios mío. Es que... No, ¿sabes qué? Más bien vayamos, tomémonos unos guaritos como en los buenos tiempos y me suelta el rollo, ¿le parece? No, no, no estoy tomando. Ay, qué pecado. ¿Está con antibiótico? No, es que dejé de tomar, dejé de rumbear, la pernicia. Mejor dicho, soy un tipo nuevo y absolutamente pulcro. Un completo permazo dirá. ¿Y a usted qué le pasó? Si usted era un tipo normal, ¿quién le hizo eso? ¡Suegris! ¡Suegris! Hola. Hola. Eh, mamá, volví con Carolina. ¿Cómo que no aparece? No, ¿en algún lado tiene que estar? Pues a mí ese señor me tiene que responder porque me tiene que responder, no friegue. ¡Diática! ¿Quién es el que tiene que responder por qué vaina o qué...? Ay, don Chucho. ¿A quién hay que matarme este a ver? ¡Ay, a nadie! ¿Qué tal, don Chucho? ¿Cómo se le ocurre? ¡Ay, tíática! ¿Quiere que le traiga un tintico? No, 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 mi hijita. Yo lo que necesito son los libros de contabilidad porque el contador me tiene seco. Ay, don Chucho, es que he estado como tan embolatada, pero ya mismo se los hago llegar, tranquilo. Pero es que en esas me tiene desde hace rato y nada que me llegan esos berracos libros. No me los estará embolatando, ¿no? Ay, don Chucho, ¿cómo se le ocurre? No, claro que no, no. No, ya los busco. Bueno, bueno, tú pale, mi hijita, porque eso es urgente, eso es para allá. Sí, señor, sí. Tranquilo que ya voy. Ay, Jenicita, mija, usted me cubre un momentico, le juro que no me demoro, ¿sí? Sí, señora. Chao, chao. Claro que sí, en el desayuno todavía mucho más rico, Alá. Victoria, este es tu puesto. Aquí está, mamita. Papito, más bien parece porque yo no me voy a volver más joven por estar aquí de pie, ¿ah? Tiene para el supuesto. Sí, 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 bueno. Sigue, mami, sigue, no hay ningún problema. Caliéntate, mamita. ¿Y usted qué está haciendo? No, no, un momentico. Primero lo primero. Nos vamos a poner de pie todos y vamos a rezar. ¿A rezar? Es lo mínimo, con esta delicia de desayuno, rezar. Bueno, es muy divertido, Solita. Sí, es que yo no sé dónde quedaron las buenas costumbres y la moral de esta casa. Bueno, entonces, recemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por haber traído de regreso a mami, por servirnos esta deliciosa comida que hace mucho tiempo nosotros no probábamos y por tener a la familia reunida. Amén. Amén. Un momentico, un momentico. ¿Y ahora qué? Los invito a todos a levantar su copa de esta deliciosa mimosa preparada con la champaña que yo traje. Vicky's tennis. Nada. La felicidad, el placer, el honor de tenerte otra vez con nosotros. Ay, muchas gracias, Renécito. Aunque yo sé que nosotros no incluye a todo el mundo, pero bueno, se le abona el esfuerzo a esas otras personas, ¿verdad? Si lo estás diciendo por mí, sí. Estoy haciendo mucho esfuerzo. Margarita, por favor. No, 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 no. Es que yo no me voy a poner con mentiras y a decir lo que no siento. Victoria, me parece muy bien que estés aquí, pero de una vez te digo que si nos vas a cambiar las reglas, nos vas a cambiar nuestras vidas y te vas a meter en todo, te puedes ir por donde entras. No, no, a ver, Margie, ¿qué estás haciendo? Por favor, no, no, no. Déjela, mijo, déjela. Pero es que... En definitiva, ella nunca me ha querido. No, mamá, pero yo sí creo que Margie tiene razón, ¿y qué? No, 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 ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Se te subió la mimosa a la porra o qué? ¿Cuál mimosa si no la he probado siquiera? Por eso no se hace intrudente. Tranquilos, ya entendí el mensaje. No, 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 no te vas para ninguna parte. Es obvio que yo para ustedes soy un estorbo, así que sigan desayunando que yo me voy para un hotel. Bueno, mamá, sin dramas, por favor, sin dramas. Margie, te pido el favor que arregles esto ya. No, en serio. Ustedes no les pare bolas, se van para mi casa. Tranquilo, ya. ¿Cómo que no? Claro que sí. Margie, te pido el favor que en este vicino que arregles esto. Memo, 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 haz que tu tía de la tu corazón, por favor. No hay de otra. Tenemos que decirle a mi mamá lo que está pasando. Juanca, por lo menos déjenla llegar, Juan. ¿Cuál es el afán de recibirla con malas noticias si acaba de se empacar? ¿Y qué? ¿Que se entere por otro lado o qué? ¿Quién más sabe las vainas, Bernie? Nosotros y ya. Entonces, prudencia y listo, la boquita callada y no hay lío. A ver, estamos sentados sobre una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar, sobre nosotros y sobre todos. Por favor, René. Ok, ok, Juanca, entonces hagamos eso, pongamos en práctica el plan B, invirtamos esa plata en las mesas de dinero de mi amigo. Tenemos que hablar y muy seriamente. Yo los dejo ahí mientras voy a averiguar. No, tú te quedas. Tu mamá está allá afuera y si no hacemos algo se nos instala y hasta aquí llegamos. Bueno, pues va a tocar. Nos guste o no nos guste es la única forma de salvar la empresa, ¿o no? ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a conformar y que ella haga lo que se le dé la gana? ¿Y tienes una mejor idea, Margie, o qué? Si viera el saperoco tan macho que se armó en esa casa. Y a usted eso le parece muy chistoso, oiga, hasta muerto pudo haber y está aquí feliz de la pelota, como si era. No, pues, ¿quién los manda? Tenían que pararme bolas de alguna manera, nena. Usted sí era embarrada, ¿no? Oiga, esos pobres hijos suyos tratando de vivir sus vidas como mejor puedan y llega usted a metérseles al rancho y a volverles la vida patada arriba. No, no, un momentico, mi hijitica, corrección, a enderezárseles. Vicky, por Dios, ¿sabe qué es lo que usted quiere? Que le hagan caso en todo y eso sí que le pongan tapete rojo por donde camina. No, pues, cualquiera que la oye pensaría que yo soy un monstruo. No, mi amor, si usted es una mansa, paloma. Es que unos idos necesitan a una mamá toda la vida, hasta el día que se muera, ¿o no? Vea, Vicky, acepté mi consejo, déjenlos en paz. Mire que le puede salir el tiro por la culata. Ay, no, mi amor, yo no vine de Miami por gusto. ¿Ya arregló la perola? Sí. Bueno, llévenme por favor y allá también. Súbase, pues. ¿A usted qué le pasa que la veo que tiene un atorado ahí que no la dejan respirar? Pues. Ay, mamita, ¿qué pasó? Ay, Vicky, Vicky, es que... ¿Cómo le digo? Es que yo... yo no soy una buena persona. Bueno, pero eso ya lo sabemos. Ay, no. Ay, no, mentira, ¿qué pasa, Beatriz? ¿Ahora qué pasó? No llores, no llores, que me vas a hacer llorar. Ya, tranquila, ¿qué pasó? Cuénteme, hábleme. No, ustedes a mí no me pueden echar toda el agua sucia en esta vaina porque es que aquí el problema no fue de diseño, fue de ejecución. No, 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 no sea descarado, René. Ese proyecto no tenía estudios previos, ni siquiera se acercaba a la realidad, por eso fue que nos fuimos de... Las cifras que nos presentaste eran mentirosas, René. Mentirosas. Mentirosas, señor. ¿Qué le pasa? ¿Cuál mentirosas? ¿Mentirosas de qué? Yo no tengo la culpa de que ustedes no tengan la capacidad mínima mental para interpretar unas cifras. Ahora resulta que soy un bruto y que no tengo la capacidad mental de interpretar qué. ¿Usted me está diciendo juros, René? ¿Me está diciendo juros? Ya, hermano, ya. No podemos seguir peleando ni abate, hermano. ¿De qué sirve lamentarse y repartir culpas como si eso nos fuera a sacar de pobres? Pero es que alguien tiene que asumir la responsabilidad y ese tiene que ser René que fue el que nos metió en este bollo, señor. ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos que se aculillaron y no me dejaron hacer el negocio final? Es que imagínese donde lo hubiéramos dejado terminar y estaríamos en la calle pidiendo limos. Y luego no lo estamos, Bernardo. Ok. Con más veras, debemos permitir que mi mamá intervenga porque es la única en esta familia que tiene el capital para ayudarnos y sacar la empresa del problema tan grave que tenemos. Estoy completamente de acuerdo con Bernardo. Gracias. Gracias, René. Gracias. No, cálmese. No, estoy calmado. Cálmese. Estoy calmado. Cálmese. Ya, dejamos que la Vicky's Tenis meta a mano. Ahora, si su mamá no es capaz de arreglar este bollo, pues, ¿qué carajos? Ahí está el plan B. Esa vaina no tiene pierde, ¿verdad? Ni B, ni C, ni nada. Es mucha bruta, ¿no? Gracias. Pero, ¿cómo se le ocurre meter el dinero de la nómina en un negocio tan chimbo, nena? Pero, es que yo que iba a saber que me iban a salir con un chorruebado. Bueno, pues, hubiera averiguado antes cómo era el manío, ¿no? Ay, no. Yo averigüé. Se lo juro que averigüé, pero no es que también me engañaron. Qué desgraciada van a aprovecharse de los bobos. Ay, no. Ya tengo la plata. Imagínese que a mí en los Estados Unidos me pagaron unos dolorosos por unas cosas que tenía ya y es exactamente la plata que usted necesita. No, 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 olvídese que yo a usted no le recibo un solo peso. ¿Y prefiere que le manden al de la moto o qué? Pero, Vicky, pero es que usted ¿por qué? ¿Cómo a cuenta de qué? Porque soy su amiga, porque quiero, porque puedo y porque no tengo miedo a ellas. No, 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 Vicky, a mí me da mucha pena. No, no, pues, es peor morirse de eso que de un pepazo. ¿O no? Usted no se da cuenta, no se da cuenta que es que la voy a dejar sin cinco. A mí la empresa me da para mantenerme y más. Yo le presto esa plata que yo con Casa Victoria estoy sobrando. No se preocupe. Ay, ya, pero no llore más. Ay, no, para eso. Si ya no eres el presidente, entonces, qué belleza. Puedo ser todo el presidente que tú quieras, Marcela, pero René le tiene que contar a mi mamá porque él es el que tiene la culpa de todo. Sí, y dele con lo mismo. ¿Hasta cuándo, Bernardo? Pero es que fue el de la maravillosa idea este pedazo de bofe fue el que nos llevó a la quiebra, Marcela. Ningún pedazo de bofe. Hazme el favor de respetar. A ver, familia, concentrado, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero vamos a concentrarnos y a callarnos la boca. Yo hablo con mi mamá, yo le cuento todo. Que no, René le dice. Dígaselo usted, Mr. President. Usted le dice. Dígaselo usted. No, usted le dice, a mi señor que le va a decir qué es lo que pasó. Porque usted le dice. ¿Que me digan qué? Le hice una pregunta, ¿que me digan qué? Carajo, ¿que alguien responda? Mamá, Casa Victoria está en la quiebra. Solamente tú la puedes salvar.